En la segunda etapa me encontré con dos colegas que venían de Madrid hacia Córdoba y se habían perdido en Riopar. Yo que iba a Murcia también me encontré con ellos ahí y al final me convencieron y me fui con ellos a una concentración de moteros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.